Sí, este es todo mi torre y un tranchazo se habrá clavado, este. MPP, ¿y esto? No sé qué significa, pero bueno. Heal-A-Kidav, no, no, Heal-A-Kidav. ¿Y te ves que ahora sabés que panda se me va a andar? Es ahí, a ver. ¿Deja a ir al diario? Sí, deja a ir al diario. ¿Deja a ir al diario? ¿Deja a ir al diario? ¿Deja a ir al diario? ¿Por qué todo es bueno al diario? ¿Es un par de dama, no? Blackbeard. ¿Eh? Blackbeard. Ah, no, la entes tanto. Si, juega un a la mamá. Si, creo que son ellos también. Creo que son ellos también, porque muchos confunden a esto con Crivens. Yo estoy seguro que esto era. Si, juega un a la mamá es de ellos, pero muchos dicen que es de Crivens. Nada que ver. Nada que ver. ¿Sento a la ganga? ¡Uy, qué bolazo! ¿Qué cabeceo? ¿Crespo? La cara de Ale lo dijo todo. Tira como se tira, boludo. Es el parrama, el chaval. Hoy, igual de Macri se arredilló. Hoy se tiró para atrás. ¡Ahí está! Conejito? No que conejito no no esta esta Barrer esta fue muy bien Jajaja Cortito cortito pues Ahi esta Muy buena Ahi esta crepo No no juguemos con centro Jueemos para abajo muchachas La pelota al piso Bueno que pasa? Corre No me puedo creer no tenes tanto esto Que gol mentiroso boludo ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Ay, perdón Alquilé el auto por... Uy Hijo de puto Verde y amarelo no, ¿qué es eso? Demasiados canales de la puta, bebé Uh, se armó, guacho Ahora que tú Ahora que tú... Para, 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 para Picarme Tiene nombre de música que escucho Horacio ¡Ahí está! Gary Stutzos Un colecito Stutzos Very Stutzos No, vos no, vos tirás un colecito sin que nadie te diga Tiene un... ¿Para, filmado? Es un... Un caño, boludo, este Un... Una patada Uy, sale... Ay, mi Dios Póngala Es muy feo A ver qué Uh, escuchen Intoxicado Escuchen, escuchen, escuchen ¡Nunca quise fácil! ¡Uy! ¡Noooo! No, 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 no El centro que hubiese fue perfecto, lástima que no entró La verdad Ese Palermo te lo mete Eso es lo peor de todo Vos lo compras a Palermo y el chabón te muestra del pito y entra la flota Alfajor Fantoche Alfajor Fantoche Lo come de día, lo que hagas de noche, Alfajor y Fantoche Cuanta verdad Mano ahí Vuelta, vuelta, yo me quiero el mapacho, ¿me voy a darmeo? ¿Qué zapatillas te saco? Zapatillas PAMPERO Zapatillas PAMPERO Una cuadra, una agujera, una milla ¡Chao, zapatillas! ¡Chao, PAMPERO! ¡Chao, PAMPERO! ¡Papel higiénico, delicia! ¡No te rafa, te acaricia! ¡Moby, Dios! ¡Para, para, quiero ver las cosas! ¡Ah, sí cuento que no decíamos todo ese chivo boludo! ¡Moby! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Se cantó a Nahuel, eh! ¡Se cantó a Nahuel! ¡Ah, yo entendí que se le paró a Nahuel! ¡No, no, 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 no... ¡Me capte ahora tiene un cuadrado, le un ceido! ¡No se haga al vivo, no se haga al vivo! ¡Se peleó Santa Rosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha, ja, 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 ja! No me rompas el dedo, no me rompas el dedo, no me rompas el dedo, abueli tu trabajo de voz es en verso, vos te vas a elaborar con el 27 por 9 Uuuu, de Jackson 5 Bailan minas también, eso ya se que tiene fama de que vayan a strippers y de hecho bailan si, pero después de un horario es bailan minas No vuelve ¿Para que se va al palacio? Si señor, ¿cree que vos tiras dentro al palacio? Ya, ya, ya ¡Palacio! No, parece que no era palacio ¿Quién era? Uy, está poniendo buenos armas, ¿quién es? Eh, al marco, por ejemplo, vaya, 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 vaya Uy, chena, como es el jugo, bueno, ¿qué es lo que se hace? No, fiestajante O sea, yo si en Abuel le hago así Ah, que no hay nada de la cola. Ay, ay, ay. Tengo las piernas molidas, no huele. Chucucho, chucucho. No, no. No, ellos me están descansando. me terminas el blues papá yo que carajo iba a saber que recién iba a terminar pelotudo viene otro, no te conozco no te conozco, no te conozco eso se enganche como carrizo eso se enganche como carrizo ay dios mira, mira, mira si, ay no, ve muchachos hay que jugar por abajo si, si, jugar por abajo se me alejó, la huelexto estuvo buenisima esa un pivoteo, eso pivoteo, pero... nooooo te llama, te llama, te llama esta te llama, te llama por ahí en un segmento sale por la boca es muy bueno la pareja una cosa tan agresiva pero bueno, cuando a uno le da un pie eh, es verdad si, acá lo sabremos si, lo sabremos tenes el control, podes cambiar no, es verdad entonces no rompa los huevos rojo voy a la jefe le pegó a Máschi Lano rebote mira, vení fúmate esto por favor m primero Mache llega ahí esto fue descriendo triángulo, triángulo rápido sí, Mache primera Mache mirame un cañón todo el arco yo me he dado el arco eso no terminé después viene Crespo y después viene el Crespo a hacer la sucia es gol o no es gol, para verdad